verso temblará. Padre Eterno, un tema tan importante una vez más como esta, recta final 85, permíteme, abacados, tener la suficiente sabiduría, igual te pido por mi amado, nuestro amado Roe Luis, para que le des la sabiduría, para poder explicar con precisión lo que tú quieres para nosotros, lo que tú tienes para nosotros. En nombre son, don Yashu HaMashiach, Omein, Be Omein. Pueden tomar asiento, voy a pasar de este lado de la mesa, sí, y vamos a hacer esto, bendito es el nombre de Yahweh. Miren, esta recta final 85 es muy importante, porque quiero que nuestro amado Roe Luis ponga la primera diapositiva, les voy a comentar varias cosas. Espera astronómica, dice aquí, en 2025 podría verse un colosal choque entre agujeros negros. Vean cómo dice, podría verse, no asegura, pero yo he seguido estudiando esto y ahorita con lo que nos diga nuestro amado, nos comenta nuestro amado Roe Luis, vamos a entender más cosas. Entonces, en 2025 podría verse un colosal choque entre agujeros negros. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, dos agujeros negros colisionarán de forma inminente. Entonces, unos científicos dicen, es que no hay forma de que no suceda y lo veremos por primera vez. Imagínense, ahora tú dirás, ¿qué es eso de agujeros negros? Vamos a ver la tercera diapositiva. Inminente colisión de dos agujeros negros supermasivos que hará temblar el universo. Por eso le titulé a esta recta final 85, el universo, no el cielo, el universo temblará. Ahora, vamos a poner mucha atención a esto. Miren, los científicos han mencionado que dos agujeros negros, como tú lo acabas de leer conmigo, harán colisión en el año 2025. Y he revisado no solamente estas diapositivas y estas noticias, sino nos hemos puesto la tarea de investigar un poquito más. Ahora, los científicos que afirman esto son astrónomos de renombre, es decir, no son personas que inventan las cosas para crear una falsa expectativa y demás. Entonces, voy a ceder la palabra ahorita para que explique físicamente, científicamente esto a nuestro amado Rue Luis. Y después, atención, yo daré la profecía, porque eso está aquí en la Biblia. Eso que tú acabas de ver, está en la bendita palabra del Todopoderoso. Cedo la palabra a nuestro amado Rue Luis Cervantes. Shalom, shalom amados a Him, amadas a Hayod, que el Eterno les bendiga. Me presento, soy su servidor Luis Cervantes, Rue II de la Quejilago Suipaz. Toda la va al Eterno que me permite esta bendición de compartir esta información con ustedes. Como nuestro amado Rue comenta, vamos a tratar de explicar de antemano, con términos muy sencillos, qué son los agujeros negros, cómo es que se producen y un poquito de qué es lo que se podría esperar al ocurrir esta colisión de los dos agujeros negros en el año 2025. Es muy interesante, lo vamos a hacer con términos sencillos. Yo les pido su comprensión a todos aquellos que conozcan más de física, porque vamos a usar términos que pudieran ser no exactamente así, pero lo queremos hacer entendible para toda la audiencia. Entonces les agradezco de antemano su comprensión. Vamos a comenzar en la imagen. Ustedes están viendo que aparece una piscina y en el título dice ¿Cómo se forman los agujeros negros en el espacio? Vamos a comparar el espacio con esta alberca o piscina. Ustedes pueden ver que está delimitada, tiene paredes, ahí inclusive para hacerlo notar un poco más pusimos unos pececitos, venimos unas flechas en color amarillo que dicen fuerza o presión. Esto es la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes. Cuando nosotros entramos a una piscina, alguna alberca, sentimos una ligera presión que envuelve nuestro cuerpo, ¿verdad? Entre más profunda es la alberca, más presión hay y así es igual en el mar. Bueno, toda la presión se reparte a lo largo de la alberca, a lo largo de la piscina de manera igual, es decir, no va a haber más presión en las esquinas, no va a haber más presión en el fondo, sino todo el cuerpo va a tener la misma presión. Y vamos a fijarnos en la parte derecha, en la parte inferior, yo señalé con una flecha y dice tapón. Vamos a suponer que esta piscina tiene un tapón, ese tapón puede ser del material que ustedes gusten, de goma, de lo que sea, y ese tapón va a tener unas características que vamos a ver ahora. La presión, como dije, se extiende uniformemente por el espacio, pero el tapón es el punto más débil a diferencia de las paredes que son sólidas. Si el tapón es de goma, es flexible, a diferencia de las paredes de concreto. Si el tapón es de otro material, más duro, no sé, fierro, pudiera ser menos flexible, pero tiene una diferencia en cuanto a la permeabilidad, es decir, nunca se va a semejar, porque tiene que tener una diferencia para poder cumplir con su fusión de tapón. Por ello, va a recibir la fuerza o la presión de manera diferente que las paredes. Esto es una analogía, una comparación, para poderlo entender qué es lo que sucede en el espacio. En el espacio todo está sustentado en el vacío, hay una fuerza constante y todo está sujeto a la atracción gravitacional del espacio en sí. Como lo dije al principio, voy a usar algunos términos muy sencillos, porque entraríamos aquí en cuestiones como la ley de la gravitación universal, la ley de la relatividad y no queremos hacerlo de esa forma, sino de una manera muy sencillo. Entonces, ¿qué pasaría en la alberca, en nuestra alberca, si se rompiera el tapón? Como el tapón tiene un tamaño definido, largo, ancho y profundo, a esto lo vamos a llamar la masa, la masa que tiene ese tapón. Entre más grande el tapón, más masa contiene. Y entonces, entre más tamaño, tiene más masa y por lo tanto, más cantidad de agua puede pasar a través de él, si nosotros lo quitamos o si se rompiera. ¿Amén? Entonces, ¿qué es, cómo opera o cómo funciona la masa en el espacio? La masa, como lo dije hace un momento, depende del tamaño. Aquí vemos en la imagen una comparativa entre el tamaño del Sol y el tamaño de la Tierra y la Luna. Para darnos una idea, el Sol tiene un diámetro de un millón cuatrocientos mil kilómetros, que es decir, tiene cien veces más el tamaño de la Tierra y por lo tanto, tiene una masa, lo voy a decir así nada más, uno punto novecientos ochenta y nueve por diez a la treintava potencia, o sea, es muchísimo más, serían trescientas treinta y dos mil novecientos cuarenta y seis veces más la masa de la Tierra. ¿Amén? Para que nos demos una idea, aquí pusimos de ejemplo al inicio un pequeño tapón en una alberca y ahorita ya estamos viendo objetos gigantescos, muchísimo más grandes que la Tierra donde nosotros habitamos. Entonces, ¿qué pasa si se compara el Sol con el tapón de alberca? Todas las estrellas envejecen y mueren formando un evento conocido como supernova. Cuando nosotros escuchamos el término supernova, pensamos de inmediato en una explosión gigantesca, que es cuando una estrella muere, sin embargo, no siempre es así. A veces dentro de las supernovas existen eventos físicos donde la masa no explota, sino que se comprime. Entonces, pensemos en el tapón. Si dijéramos que se rompe, lo habitual sería pensar que el tapón se parte en mil pedazos y estos pedazos salen, por así decirlo, volando o salen fuera de donde estaba su lugar. Eso sería una explosión. Pero, ¿qué pasaría si fuera tan grande la presión en la alberca que el tapón, en lugar de explotar, se hiciera chiquito, se comprimiera? Si fuera de goma o de corcho, por ejemplo, se comprimiera. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Bueno, según la ley de la gravitación universal, cuando un cuerpo tiene más masa que otro, hay una atracción. De por sí, entre todos los cuerpos que tienen masa, hay una atracción. Bueno, si nuestro tapón de alberca fuera una masa tan grande como el Sol, ocuparía menos espacio, pero seguiría teniendo esa capacidad o esa cantidad de más. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Al tener una masa tan grande, concentrada, empezaría a atraer todo lo que está a su alrededor. Aquí vamos a ver una fotografía. Por ejemplo, nuestro planeta gira alrededor del Sol. ¿Por qué? Por esta ley de la gravitación universal. Nosotros estamos sujetos a la Tierra. ¿Por qué? Por la atracción gravitacional. Es decir, nuestra masa, su peso, amados ají, mi peso, no es mayor al que el de la Tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Tierra nos atrae hacia ella. Y al mismo tiempo, el Sol nos atrae hacia él. ¿Sí? No es que vayamos precisamente en dirección siempre hacia el Sol. Recuerden que hay otros cuerpos celestes, hay otros planetas. Y entonces, todo Yahweh lo puso en un perfecto equilibrio para que giraran alrededor, al igual que la galaxia, y que no hubiera una atracción directa. Por así decirlo, aquí entraríamos en otras leyes, pero así es como funciona. Nosotros somos atraídos a la Tierra, pero no atravesamos la Tierra, ¿verdad? No, estamos sustentados. Hasta ahí lo vamos a dejar para que quede muy sencillo. Bueno, en el caso de las estrellas, que comparamos con nuestro tapón de alberca, la masa es muy grande, mucho, mucho, muy grande. Ya vimos la comparativa de 300 mil veces la masa de la Tierra en el Sol, pero el Sol es una estrella pequeña. Entonces, cuando una estrella se comprime, forma un agujero negro. Este agujero negro, al igual que el tapón o el hueco que dejaría el tapón de la alberca, succiona todo lo que está a su alrededor. Para que nos demos una idea de la cantidad de masa que tiene un agujero negro, el más cercano a la Tierra, por así decirlo, tiene 4 millones de soles. Su masa es de 4 millones de soles como el nuestro. Es una cantidad de masa tremenda. Entonces, ¿qué pasa cuando esta masa, por ejemplo, de este agujero negro, se comprime, empieza a succionar todo? Como el tapón de alberca que se rompió, que se hizo pequeñito, entonces abre un hoyo y empieza a succionar todo. Aquí en la diapositiva vemos, lo voy a señalar, en la parte superior estamos viendo una… Permítanme un momento, aquí está. Aquí vemos una ilustración. En la parte de arriba, donde dice última órbita estable, sería lo que nosotros conocemos como el espacio, tal cual. Al comprimirse la masa, entonces empieza a haber un espacio que se llama horizonte de sucesos y finalmente la singularidad. Es un cono donde por la cantidad de masa comprimida, para darnos una idea, si el Sol mide 100 mil kilómetros, esta masa del Sol se comprime hasta 19 kilómetros. Si me doy a entender, es la misma cantidad del Sol, pero hecho en un espacio muy pequeño. Entonces, empieza a succionar todo lo que está a su alrededor. Esta succión es tan grande, ahorita lo voy a explicar, que puede destrozar, romper en fragmentos muy pequeños, como lo vemos ahora en esta imagen, una estrella o todo lo que esté a su alrededor. Como tiene una atracción tan grande, va a empezar a succionar lo que está a su alrededor y por esa misma succión va a empezar a moverse. Es tan grande su capacidad de succión, que lo que hace es desatomizar. Es decir, supongamos que si un planeta está cerca de ese agujero negro, primero va a empezar a romperlo en su estructura, lo va a romper en capas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta llegar a que sea solamente una hilera de átomos. A esto los científicos lo conocen como espaguetización. Y podría sonar como un poquito de risa, pero no lo es. Lo que pasa es que es tan grande la succión que tiene, que todos los cuerpos y las estrellas, en este caso que son succionadas, se vuelven una hilera de átomos nada más. O sea, es totalmente destruido. Inclusive, se han hecho algunas teorías donde los átomos mismos son rotos hasta la cantidad mínima de materia, un electrón. Y esos electrones, a su vez, y neutrones, forman otras nuevas moléculas que se llaman neutrinos. O sea, pierden todas sus capacidades. Es una destrucción total. Ahora, en esta imagen vemos, como es una animación, no es real, como un agujero va pasando sobre una galaxia. Y si vemos, hay como una deformación visual. Hay teorías diferentes, donde algunos científicos explican que sí es posible que la luz, por la velocidad que tiene, alcance a librar la succión de un agujero negro. Hay otras teorías que dicen que no es posible que la luz pueda alcanzar a salir antes de ser succionada por un agujero negro. Pero lo que sí se sabe, como vemos en la imagen, es que cuando un agujero negro pasa por enfrente de algún objeto que tiene luz, como en este caso vemos la galaxia, deforma la luz que está a su alrededor. De hecho, los agujeros negros no se pueden ver por esta misma razón, porque succionan todo. Entonces, supongamos, si yo quisiera poner una luz muy potente para alumbrar ese agujero negro, lo que pasaría es que sería succionada. ¿Sí me doy a entender? Ya no regresa a mí, ya no la puedo ver. Si pusiéramos, de hecho así fue, el gran telescopio milimétrico que está aquí en un estado muy cercano, en Veracruz, si mandara todos sus rayos infrarrojos, infraverdes y ultravioleta, tendría que haber el momento específico para que el agujero negro pasara cerca de un objeto con luz, para que pudieran regresar a nosotros. Si no, podrían ser succionadas y no podríamos ver lo que conocemos ahora como agujero negro. De hecho, aquí a continuación les muestro, y con esta diapositiva termino, algunas fotografías que se han hecho de agujeros negros. Es tan difícil, la teoría existe desde hace muchos años, desde 1900 o algunas desde 1800, principios de los 1900, pero es tan difícil poder capturarlos porque succionan todo a su alrededor, que hasta el 2019 y ahora en 2022, los científicos pudieron fotografiarlos. Del lado izquierdo vemos las primeras fotografías que se lograron de un agujero negro, que es el agujero más cercano a la Tierra, que está en el centro de la galaxia, no está muy cerca de la Tierra, pero sí en el centro de nuestra galaxia, que se llama Messier 87. Aquí vemos cómo es muy difuso. Nosotros en la imagen anterior veíamos un hoyo, voy a decirlo así, un círculo bien enfocado, bien definido, pero realmente lo que se ve es así. Son imágenes difusas, ¿por qué? Porque todo lo que está a su alrededor está siendo succionado, hay movimiento y está siendo destruido hasta su mínima expresión, hasta su mínima cantidad de materia. Finalmente, si estos dos agujeros negros, si un agujero negro que es capaz de hacer todo esto, como el que estamos viendo, que se conocen como agujeros negros supermasivos, son capaces de succionar y destruir todo lo que está a su alrededor, por la cantidad de masa que tienen, al unirse, al succionarse uno con otro, lo que va a pasar es que la cantidad de masa se va a unir, se van a fusionar. Eso es lo que dicen las teorías. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se duplica o se triplica, dependiendo la cantidad de masa, pues la capacidad de destrucción, la capacidad de succión que tienen estos agujeros negros. Lo vuelvo a repetir para que quede un poquito remarcado. Es tan grande la capacidad de succión que hasta los mismos átomos, para todos los ajín que conozcan un poquito de física, los mismos átomos pierden sus electrones y sus neutrones, y los electrones y los neutrones pierden sus cargas. Si eran cargas positivas, negativas, etcétera, las pierden, porque se destruyen hasta la mínima cantidad de expresión de materia. Ahora, lo que sucede dentro de un agujero negro no se sabe. Hay muchas teorías, pero realmente son sólo eso, son teorías. ¿Por qué? Porque no hay una ley de la física que opere allí. ¿Por qué? Porque nunca se ha tenido contacto, porque la destrucción es tan grande. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay muchas teorías, hay muchas ideas. Inclusive, hay videos que dicen que son sonidos de los agujeros negros. Yo, en lo personal, no creo que pueda emitir un sonido el agujero negro, puesto que ni la luz, algunos creen, algunos dicen que sí, puede librar su succión, la destrucción. Entonces, es un poco complicado. Sin embargo, lo dejamos allí, en el tintero. Esto es lo que yo quería compartirles. Le cedo la palabra a nuestro amado Roy y toda rabá por su atención. Bueno, toda rabá, amado Roy y Luis, que el Eterno te bendiga y te guarde. Realmente, la explicación estuvo bastante clara en cuanto a lo sencillo como lo hizo. Ahora, vamos a lo bíblico. Ya vimos lo científico. Vamos a lo bíblico. Miren, amados Sahim, pongan mucha atención. El Eterno, Yashu HaMashiach, se refiere en la Biblia, él, a los eventos cósmicos, cuando él regrese. ¿Será esto de los dos agujeros negros del 2025? Ahora mismo, el universo y todos vamos envejeciendo. Entonces, les invito a ver un video que le titulé, Del desorden al orden, en este mismo canal. Así que, los astros, el universo temblará. Los astros se desquiciarán, dicen varias diversiones. Vamos a Mateo 24, y ahorita voy a explicar algo que es mucho, muy importante. Vamos para allá, Mateo 24, amados Sahim. Sí, vamos para allá. Ahora, con esto, atención, busquen Mateo 24, sí, y vamos a ver el verso 29. Ahora, pongan atención, véanme tantito. Con esto no estoy diciendo que Yashua va a regresar en el año 2025, porque no hay una seguridad de que viene Yashua así, pero no hay una seguridad, que los dos agujeros negros, aunque es muy probable, como lo dicen los científicos, y científicos serios, como ya lo vimos, colisionen en el 2025, pero podían colisionar un poquito más de tiempo después. O si es antes, solamente el Eterno lo sabe. Ahora, vamos a ir desglosando el tema, ahora bíblicamente. Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, sí, y la luna no dará su resplandor. Hago un paréntesis, hago un paréntesis muy importante. El próximo 8 de noviembre hay un eclipse, una luna de sangre, pero aquí ya es después de la tribulación, sí, y las estrellas dicen, la luna no dará su resplandor. Las lunas de sangre son antes de la ira de Yahweh. Cuando la ira de Yahweh pase, la tribulación, digamos, entonces la luna no dará su resplandor. Ahora, dice, y las estrellas caerán del cielo, subraya ahí, o puedes poner dos agujeros negros, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso en algunas versiones dice que los astros van a temblar, el universo va a temblar, los astros se desquiciarán, como si estuvieran locos, por así decirlo. Ahora, esto no va a ser la destrucción del sol y de la luna, porque no, todavía no son los cielos nuevos y la nueva tierra. Eso sucederá hasta después del milenio. Mucha atención. En el milenio, el sol brillará siete veces más. Entonces, atención a esto. Y la luna iluminará como el sol, ahora, como lo hace ahora. Busquen el video milenio y también pueden descargar en la página gozoipaz.mx el libro El Milenio, absolutamente gratis en varios idiomas. Sí, entonces, a ver, repito. Todo esto de lo que estamos platicando, no es que vaya a desaparecer el sol. Con un agujero, con dos, o sea, la colisión de estos dos agujeros negros, claro, atención, físicamente, científicamente, claro que desaparecería el sol. Pero el eterno no lo va a permitir que desaparezca el sol. Pero va a haber un cambio. Eso es a lo que quiero llegar. Porque Él es el Todopoderoso. Él es soberano. Él es el Rey de la creación. Bendito Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Porque el sol iluminará siete veces más en el milenio. En la eternidad. Ya cuando sea la Nueva Yerushalayim, ya no habrá sol. Ya no habrá mar. Sí. La luna tampoco. Pero en el milenio todavía sí. Perdón que sea tan repetitivo. A ver, esta colisión no tragará el sol. Va a pasar algo sobrenatural que el eterno va a hacer. Porque Él todo lo hace sobrenatural. Son milagros. Y el sol va a iluminar siete veces más. ¿Qué es lo que va a suceder científicamente? No lo entendería ni el mejor científico del mundo. Ni el mejor físico o astrónomo del mundo. Y la luna va a iluminar como ahora el sol. ¿Se imaginan? Ahora, en algunas versiones dice que las estrellas caerán. Y los poderes del cielo en el cielo se estremecerán. Lo estamos leyendo aquí. Las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, se van a estremecer. Eso es lo que va a suceder en la venida de Yahshua. Ahora, vamos a Lucas, por favor. Acabamos de leer Mateo 24, 29. Vayan anotando las citas, amados preciosos. Precios en el eterno de Yahshua Mashiach. Lucas 21. Lucas 21, verso 26. Las rectas finales no son para asustar. Son temas que nos están edificando y nos están anunciando que Yahshua viene pronto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lucas 21, verso 26. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice así. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán estremecidas. Ahora, los llevo a Isaías. Vamos para allá, amados Sajín, por favor. Vamos al profeta Isaías. Me pareció muy, muy bien la administración de nuestro amado Robert Luis en cuanto a lo sencillo, pues, para entenderle, ¿verdad? Los que no sabemos tanto de física y demás. Isaías 13. Si no, vuelvan a repetir el video ya que esté en YouTube. Isaías 13, verso 10. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿A qué está profetizando aquí el profeta Isaías? Valga la redundancia, la venida de Yashua. Mateo 24, verso 29, Lucas 21, 26. Eso es lo que está diciendo aquí. Y luego el 11 dice, y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del eclipse parcial? Sí, del 25 de octubre, o sea, de Mercurio, cuando hablé de que la gente se cree Mercurio, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, que puede ir aquí casi volando, ¿no? Entonces, y castigaré al mundo, dice el 11, por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, o sea, el orgullo de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Tremendo. Pero vamos a leer el 12, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, o sea, los que realmente van a pasar al milenio, Kadoshim. También pasarán de las naciones, recuerden, sí, no nada más Israel, sino de las naciones, pero las naciones irán aprendiendo Torah. 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh. Tremendo. De los ejércitos. Y en el día del ardor de su ira. Miren, si el Eterno no hiciera un milagro, que los hace, me refiero, si el Eterno no hiciera un milagro, cuando los dos agujeros negros colisionen, si es que va a ser en el año 2025, la tierra también, lógico, desaparecería, porque si desaparecería el sol, todo el sistema solar desaparecería. La tierra, todo, todo desaparecería. Sí, bueno, ahora, mucha atención, hermanos. Nosotros hemos dicho, basados en la parábola de Yahshua, que está en Mateo 24, vamos para allá. Mateo 24, y vemos que el tiempo va pasando y estamos un poco confundidos, porque el Eterno lo permite así, para que estemos vigilantes como las vírgenes de Mateo 25. No como las vírgenes insensatas, sino como las sensatas. Entonces, en Mateo 25, Mateo 24, perdón, en el verso 32, dice, De la higuera prende la parábola, cuando ya su rama está tirana y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, aquí el Eterno está hablando de la venida de él, y ya en el 35, está hablando de una manera profética, porque él es el profeta de profetas, cuando venga la eternidad, porque ahí van a pasar el cielo y la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, podemos poner entre el verso 34 y el 35, mil años de diferencia, o sea, de distancia. Si me doy a entender, ¿sí? Entonces, del verso 32 al 34, está hablando de que viene él. En el 35, dice, el cielo y la tierra pasarán. Sí, porque eso va a ser después del milenio. Eso lo vamos a estar viendo en las rectas finales de Apocalipsis, que ya faltan. Pero no está anunciando que en ese día va a suceder eso. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Ahora, vamos al Salmo 96, hermanos, y ahorita les platico más cosas. Bueno, entonces, hemos tomado que de la higuera aprende la parábola. Atención. Hemos tomado como si, hemos tomado que el Etero dijera, bueno, cuando veáis resurgir a Israel, saber que ya es el tiempo. Y esa generación no pasará. Entonces, la fundación del Estado de Israel fue el 14 de mayo de 1848. Pero, atención, atención, atención. Vean cómo está el mundo. Sí concuerda, ¿verdad? Sí, hay una diapositiva de que después les vamos a volver a mostrar por amor a los nuevecitos. Contando desde el 2018, de 1848 a 2018 son 70 años. Y dice el Eterno en el Salmo 90 que una generación son 70, 80 años. Entonces, el límite sería, por así decirlo, tomando lo que dice Yahshu en el Salmo 90, sería hasta el 2028. Pero vamos viendo cómo ya estamos en el año 2022 y cómo si las cosas no sucedieran, pero ya están sucediendo. Ahora, una buena ajot de esta congregación de la Keilah local me dijo, me dijo esto. Rue, hemos aprendido de la higuera, aprende la parábola. Pongan mucha atención porque la hermana está llena del Ruajacodis. Dice la fundación del Estado de Israel. Dice, no tan bien se referiría en la parábola. Fíjense, es ahí donde yo tengo que estar abierto a escuchar las opiniones de otros hermanos y hermanas que no están locos. Que yo sé qué testimonio tienen, que están llenos del Ruajacodis. Dice, ¿no se referiría también, me dijo, a la restauración de Israel? Porque el, 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 a ver, atención. El castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Es nuevecito lo que estoy diciendo, por eso que me acaba de decir esta ajot. El castigo para la casa de Israel terminó en el 2008. Y como lo sé, vean el video, la bestia y el sistema global. Sí, entonces ahí explico el conteo que hizo, que hicimos, perdón, que hice sobre el profeta Ezequiel. Él, cuando Yahshua Mashiach, Yahweh se va, le dice, acuérdate tantos, tantos días por la casa de Judá. Tantos días por la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Vean esos videos, están interesantes. Ahora, una generación sería mucho entonces, contar del 2008, otros 70 años. Porque como va el mundo, no, ya no. Pero sí en el sentido de lo que dice esta buena ajot. Pongan mucha atención, miren, hay que estar abiertos. Yo soy el Rue, sé algo, no sé mucho, pero también hay que ser humilde para aprender de otros. Ahora, pongan atención, si tal vez Yahshua Mashiach se refería a la restauración del Estado de Israel y también a la restauración de Israel en cuanto que regresamos a nuestras raíces. Sí me doy a entender que regresamos a nuestras raíces. Entonces, esta hermana con todo amor, yo la amo mucho, no está loca. No, no está loca. No, 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 no. Entonces, a ver, pero para contar una generación mal desde el 2008 hasta el 2000, perdón, otros 70 años, pues no, como que no, porque el mundo ya está. Pero sí en cuanto, ella no dijo una generación, pero sí en cuanto, de esta generación que se está restaurando no pasará. Ahora, ¿cómo vieron esto que dice Nuestra Jot? Ella está llena del Ruajacodis, fue bautizada, a mí me consta que fue bautizada, recibió Tevilá en el Ruajacodis. Entonces, sea una cosa, una fecha u otra, estamos ya cerca. Ahora, para nada he dicho que Yahshua va a venir en el 2025, porque la colisión de los dos agujeros negros va a estremecer el universo, va a temblar el universo. Pero no sabemos si en esa fecha va a venir Yahshua. Pero de que estamos cerca, estamos muy cerca. ¿Cómo viste? ¿Sentiste la piel de gallina? Eso por emoción, por gozo, que eres K2. Y si no, a lo mejor sentiste otra cosa porque estás mal, arrepiéntete. Para eso son estas rectas finales. Vamos al Salmo 96. Sí se me entendió lo que quiso decir la Jot. A ver, alguien, levante la mano. Perfecto, muy bien. Voy a tomar un poco de agua. Salmo 96. Ya di toda gaba anteriormente por estar tomando agua. Salmo 96, el verso 13. Delante de Yahweh que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Ponle ahí, segunda venida. Fíjese cómo la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 96. Este tema está, uff, tremendo de fuego. Tienes que compartirlo en las redes sociales. Tienes que compartirlo por todos lados. No monetizo los videos, no es para ser famoso, a mí no me interesa nada de eso, no. Es para que la gente haga arrepentimiento. Para eso el Eterno me llamó. Vamos a Zacarías. Entonces, ¿ya vieron? Salmo 96. Está hablando delante de Yahweh que vino. Ya está hablando en tiempo pasado. Porque ya vino, pero no ha venido. No sé si me doy a entender. Porque vino a juzgar la tierra. Yashua, quien es Yahweh, juzgará al mundo con justicia. Salmo 67, lo que leímos en la fiesta de Sukkot. Y a los pueblos con su verdad, lo que leímos en el Salmo 67, en la gran fiesta de Sukkot que nos gozamos. Ahora vamos a Zacarías, por favor. Vamos para allá gozosos todos. Está tremendo todo esto, hermanos. A mí me goza, me emociona estudiar la Torah y las profecías y ver lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos, hermanos. Uf, eso me pone a mí con más ganas de seguir predicando la palabra. Y le doy al Eterno todo acabado porque me presta la vida. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Yerushalayim, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Quién es Yahshua? Yahweh. ¿A quién traspasaron? Traspasaron a Yahshua. Fue traspasado por todos los pecados de todos, incluyendo los míos. Y llorarán como se llora por hijo unigénito afligenso por él como que se aflige por el primogénito. Tremendo, ¿verdad? Vamos a Romanos 11. Aleluya. Romanos 11, verso 26. Ya lo tienen, búsquenlo. Los espero. Bendito es el abacazos que viene. Romanos 11, verso 26. Y luego todo Israel será salvo el que se arrepienta. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Es cuando viene Yahshua. Eso ya lo me dice en varias rectas finales. En mismo Yerushalayim se arrepentirán muchos Yehudín, muchos hermanos de la amada casa de Judá. Ahora, en Hechos, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 3, que es a lo que se refiere nuestra Jod. Sí. Hechos 3, 21. ¿Ya lo tienen? Sí. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Ponle ahí, retenga en tu Biblia, porque la mujer dice reciba. No, pero él ya está en los cielos, en los Shemay. Ahí, retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló el ojín por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, es la restauración de Israel. Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Y ya está el Estado de Israel desde 248. Ahora, vamos a Mateo 26, por favor. Vamos a Mateo 26. O sea, que la restauración ya está en pleno. Miren, yo empecé a ministrar Torah, no tiene muchos años, pero han sido muy intensos. Desde el año dos mil veintiséis, dos mil veintiséis, dos mil seis. No, estoy bien o mal. A ver, alguien corrígeme. Dos mil seis, sí, dos mil seis. Estoy en lo correcto. Bueno, Torah. Desde el dos mil seis, aunque precariamente empezamos a guardar Pesaj. Shavuot, Sukkot. Digo precariamente porque no entendía yo muchas cosas y estaba yo informándome, etcétera. Bueno. Pero yo recuerdo que les comenté hace muchos años, si no lo van a oír los nuevecitos, las nuevecitas, que yo le dije al Eterno, cuando yo me convertí a Yahshua, le dije, Padre, tantos años de mi vida perdidos. Bueno, no fui un perverso de andar por acá, por allá con mil mujeres y demás, no fui borracho ni fumador. No, no, pero la idea es esta, que fui pecador, todos fuimos pecadores. Él decía yo, permíteme, Padre, hacer en pocos años. Y ahora sí le dije, fíjense cómo toman la palabra. Permíteme hacer en pocos años lo que no hice en tantos años. Y miren, me lo permitió. Porque cuántos años desde 2006 para acá, 13, 14, 15 años, no sé. Pero ha habido mucho fruto para gloria y a su amasía. Muchos han apostatado, pero muchos siguen. Y tú que eres nuevecito, aleluya. Y tú que eres nuevecita, aleluya. Bueno, romanos. Les dije, perdón, romanos. ¿O en cuál nos quedamos? ¿Ya vimos romanos? No, ya vimos romanos. Ahora vamos a Mateo 26, versos 64. Así me pasa cuando me, uf, me emociono. Sí. Mateo 26, versos 64. Y Yahshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh. Porque Yahweh es Espíritu. Y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo último que les dijo al Sumo Coen y a los demás. Entonces, esto de los dos agujeros negros es que el cielo va a temblar. El universo, perdón, va a temblar. Pero recuerden que no estoy diciendo que en el año 2025 viene Yahshua. Recuerden que el sol no va a ser total, no va a ser destruido. Pero va a haber un milagro ahí. Porque el cielo va a alumbrar siete veces más. Y la luna como el sol ahora lo hace. Otras versiones dicen, los poderes de los cielos serán zarandeados. Como cuando se zarandea algo, ¿no? Otras versiones dicen, el cielo será sacudido. La fuerza de los cielos temblará. Las potencias de los cielos serán derribadas. Bendito Yahshua Jamashiyah. Cuando administré el Natsal, dije que en la segunda venida es cuando suceden los eventos cósmicos. Y ahora que nos vimos con la noticia de que en el 2025 dos agujeros negros, negros muy probablemente, dicen algunos y otros ya lo afirman, van a colisionar. ¿Sucederá que venga Yahshua en ese año? Solamente Yahweh. Él es juez, él es todo, él es soberano. Yo nada más digo las cosas, no puedo opinar nada, ni debo decir nada, ni lo quiero pensar siquiera. Porque sería poner fechas y sería pecar. Ahora, repito, esto sucederá antes del milenio, y me voy a ir poniendo de pie. Y esto sucederá en la segunda venida de Yahshua, que el cielo será zarandeado. Y es un anticipo de lo que después será el milenio. Cielos nuevos y nueva tierra. Estamos siendo testigos, hermanos, de lo que los profetas quisieron ver y vivir. Pero yo les invito que nada de temor, nada de temor. Simplemente les quiero dar un mensaje último antes de ponerme de pie. Acordaos de la mujer de Lot, dice Yahshua. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volteó hacia atrás, se la había prohibido. Es un simbolismo, pero fue realidad. Pero es un simbolismo para nosotros, no voltear para atrás. No pecar. No irnos al mundo. No, estaríamos locos. ¿Verdad? Dejen su tanag, dejen sus apuntes. Me voy a poner de pie. Bendito es Yahshua Hamashiach. Bendito es el abacados, porque él es bueno. Permítame tomar la vara. La vara significa autoridad. Yo no me creo ni Moisés, ni Elías. No tengo ningún problema con ello. Bendito es el abacados. Ahora vamos a darle todo a Gabal Eterno, porque nos permite estudiar su palabra con la ciencia. Pero no para corroborar si la palabra es verdad o no. La palabra es verdad y se acabó. Pero el Eterno nos está poniendo todo ante nuestros propios ojos en charola de plata, como decimos aquí en México. O sea, fácilmente para entender. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Dios, Yahshua Hamashiach, te damos todo a Gabal por tu palabra. Abba, comprendemos que vienes pronto. No sabemos cuándo, pero vienes pronto, bendito Yahshua. Todo a Gabal por todo. Omen, ve omen, porque tu palabra es hermosa y es la verdad. Aleluya, bendito es el abacados. Vayan por sus niños, sus niñas, eso. Ahorita vamos a...